Con José Ignacio. ¿Dónde está? Mire, soy Ernesto Revieja, le llamo del concesionario Skoda de Elche. Sí. Quería hablar con él para ver si había notado alguna serie de... alguna anomalía a la hora de conducir, alguna anomalía en el coche, algún problema. Él notaba un ruido, como un... como si fuera un ventilador dentro del coche, como que no paraba, y nosotros ahora lo sacábamos ahora lo del aire. ¿Ventilador como un resoplido? Sí, como un resoplido. Claro. Uy. Hay una serie de anomalías, así un poco paranormales, que están sucediendo en algunos vehículos que se compraron en este concesionario. Vamos a ver, escucha, el otro día nos pasó algo excepcional. Llegamos a casa. Uy, sí. Y creo que los cristales estaban subidos. Sí. Me fui yo y cuando... yo me levanté por la mañana, le dije a José, chico, que te has dejado los cuatro cristales del coche abierto. ¿Se habían bajado los cristales? Se habían bajado los cuatro cristales. No me diga esto. Me levanté, se levantó, volvimos a subir los cristales, y cuando nos fuimos hasta el mediodía estaban otra vez los cristales, después los cuatro que han bajado. Nos metimos en internet y digo, es que es esto, es que es algo... No, me está dejando ahora mismo muerto. O sea, porque esto realmente, le explico, en el concesionario este, aquí hubo un fallecimiento hace muchos años, y en algunos vehículos ha sucedido algún tipo de fenómenos paranervales, como luces entendidas, ventanillas que se bajan, de hecho es uno de los hechos. No, no, yo te lo digo, y fue este fin de semana pasado. Pero es que, encima, lo que usted me está diciendo es que ya hay dos cosas que cuadran en la investigación que tiene abierta la compañía, que es el resumido este del ventilador del que me habla usted que le dice su marido, esto es como un resoplido que hace la persona. Lo que me extraña es que con tanto tiempo, el espíritu que esté, parece que ahí se lleva bien con ustedes, porque tampoco ha hecho nada raro. Yo pienso que esto intenta de los paranaturales, un faro... No, no, pero es que, escúcheme, la persona que falleció aquí en las instalaciones estas, sufrió una parálisis, un infarto, una parálisis de toda la parte izquierda. ¡Vaya! He llevado el coche, y mira, que nosotros no hay muchos días que he llevado el coche, que nosotros hemos quejado con él. ¿No ha notado ninguna presencia, algo un poco...? Yo, por ejemplo, noto una cosa, que cuando yo me bajo del coche, al salir del coche, alentando, al salir, porque tengo la cervical un poco más y abajo, al esfuerzo de bajar del coche, a mí me molesta. ¿En todos los coches? Claro. Eso es porque el espíritu no quiere que usted se baje del coche, se ve que tiene una buena conexión con usted. ¿Usted le habla al espíritu? Yo no. ¿No ha mantenido sola ninguna conversación en el coche? Ah, bueno, sí, cuando me cabreo, cuando me cabreo, cuando hay alguien que se pone delante de mí, yo me cabreo dentro del coche, a lo mejor que sola, pero vamos, son cosas no... ¿Cómo reacciona ante esto el espíritu? Pues no lo sé, hijo, yo no he notado nada que sea especial. ¿Podría coger algún vaso o algo de la cocina y con una cucharilla o algo golpear lo que es el vaso, déjalo y golpea así para que en la onda, a ver si en la onda usted percibe algo. A ver. Vamos, a ver. ¿Y qué? ¿Con una cuchara? Sí, con una cuchara. Pues no. Dele un poco más fuerte. ¿Volvada? Sí. Pues no. Golpee, cierre los ojos y dígame si mentalmente percibe algo. Cuidado. ¿Qué me carga el vaso? Esto es una mala señal, ¿eh? Que se está dando cuenta usted como todo esto no... A lo mejor es que el espíritu quiere que ponga usted la emisora que le ponen sus hijos, los 40 principales. Pues será, vamos, pero vamos. ¿Seguro? Porque lo que querrá el espíritu al final es que usted ponga los 40 principales y que escuche que esto es una broma, que yo soy San Bernardino, de anda ya. ¡No, padre, cariño! ¿Cómo te lo crees? ¡Pamá, que te has cargado un vaso! Eso, eso. Con la cuchara que me lo he cargado. Y eso es que te mareas bastante el coche, como por río. Bueno, menos mal que le ha dicho un vaso.